Música Aquí no hay nada, ¿no? Exactamente Este edificio es nuevo Este no me suena Este edificio es nuevo ¿Habrá algo para lootear? Debería haber algo de comida, ¿verdad? Esto parece una tienda, debería haber algo de comida Que malaje Pues nada, seguimos El siguiente pueblo, sinceramente, no sé cuál es Vamos a empezar a buscar ya comida Manos a la obra De momento no veo zombies Lo cual es bueno Saco de yute Esto es para empezar allá A recolectar para hacernos el ghillie Que lógicamente vamos a tener un traje de ghillie Un radiador Esto la gente lo va a querer Y podemos comerciar también con los radiadores Y aquí la gente Va a estar usando la tercera persona Juraría que he escuchado algo Aquí la gente va a usar la tercera persona A full A mí me gusta usar la primera Pero bueno En algún momento Cambiaremos a la tercera Y listo No pasa absolutamente nada Vamos a entrar a la siguiente casa Vamos a entrar en esta Y aquí más vale que no nos vean en zombies Cogemos Creo que están aquí Creo que están ahí Aquí está el cerdo Ahí está el cerdo Hay que salir por su espalda Me voy a poner El pico Adiós puto Saltamos Barrita brillante Mira la barrita brillante La vamos a pillar Básicamente porque son Tres horas de noche Aunque nosotros Intentaremos jugar siempre de día Intentaremos Pero eso nunca se sabe Saltamos Siempre me va a flipar La ambientación que tiene este juego Siempre me va a flipar Comida en rojo ¿Pero qué quieres hermano? Si no encontramos comida ¿Qué quieres? Que no puedo hacer otra cosa Hemos visitado dos ciudades Y de momento ninguna está habiendo comida Vamos a entrar rápido en esta tienda Porque viene por ahí por la derecha un zombie Nada, nada No hay comida No hay comida No hay comida Y no hay comida Perfecto Una tienda sin comida Venimos por aquí Y vamos a la siguiente casa Vale, yo voy a intentar no jugármela mucho Porque como tengamos que correr con esta vida Estamos en la B Es que no hay comida ¿Cómo coño quiere que sobreviva si no hay comida? Y coge una caña de pescar bug Vale, vamos a seguir por esta hilera Que parece que por esta parte Por esta No hay mucho zombie Otra vez la vida en rojo No sé qué quieres que haga, tío ¿Eso qué es? Una IJ Mi persona Mi personaje Va como bug, ¿no? Va como bug No sé por qué Que no hay comida en ningún lado Es que estoy flipando Es que no hay comida Vamos a irnos un poquito más al norte Yo no sé si yo estoy Yo no sé si os estáis dando cuenta Pero Estoy yendo a varias ciudades O sea Por mí no queda Mira aquí hay comida Aunque sea esto Pero Es que me lo tengo que comer Aunque esté pocho, tío Te lo tienes que comer Lo siento Pera Pera Vale Vamos a quitar Vamos a quitar con esto Y empezamos, ¿eh? A comer Aquí no hay Y aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco Estoy en la mierda Más Más Absoluta Vamos a entrar en esta casa ahora De ladrillos Escucho una gallina Escucho una gallina ahí Voy a ir a por ella ahora Venga Cero comida Y la manzana ¿Dónde está? Aquí Todo, ¿eh? Todo lo que hemos encontrado Vamos a comer Ahí tampoco hay nada Y creo que hay aquí Un zombie al lado Puh, no me cago En la puta Joder, tío Que fijaos La de zombies ¿Qué hay? ¿Me estoy dando a saltar? Estoy flipando Estoy flipando Vale 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 El tiempo que tú te quieras tomar El tiempo que tú te quieras tomar Es que justamente donde está la puta gallina Hay zombies ¿Por qué lo estoy escuchando? Tío, por favor En caso extremo ¿Los zombies tendrán comida? Lo que pasa es que mirad la vida que tengo Que de un toque me mandan a la verga ¡Gracias! ¡Gracias!